Día número 46 del paro nacional en Colombia, hoy es sábado 12 de junio, La Glorieta, Siloé y Sile todavía está taponada, es como que el último taponamiento porque mañana ya según lo dicen las primeras líneas de Siloé y de la nave que van a levantar ya realmente mañana el bloqueo que se ha hecho en La Glorieta. Y aprovechamos para venir aquí a grabar a los gatunos y a traerles pues su kilito de comida que prácticamente no les alcanza para mucho porque son demasiados, pero bueno ahí hacemos el esfuerzo de traerle comidita a estos gatunos que están ubicados acá entre el río Cañabralejo, Comuna 20 y la Comuna 19. Hoy es sábado 12 de junio 2021, este es el parque de los gatos, jóvenes como les va, sigan sigan ahí tranquilos que ya les traje la comida, pues se la voy a poner ya en la entrada. Ah, se me olvidó grabar este que nos está escondiendo. Vamos a buscar más gatos por este lado hoy, sábado 12 de junio 2021 en el día récord de los fallecimientos por la pandemia, 577 personas fallecieron por la pandemia. Usemos tapabocas para disminuir la velocidad hasta el nuestro global. Aquí tenemos a los gatunos. Por acá hay más en la selva. Allá hay otro. Los dos. Los gatos. Y muchos están metidos acá. A ver si me lo está comiendo. Este es el río Cañabralejo. Vienen buscando la comida. Aquí nos logramos este, este gris. Hay los que son ariscos, otros no. Se va metiendo por debajo de... Visitando pues a la familia de los gatos. Hola, ¿cómo te va? Bien o qué? Aquí ha tenido este perro. A ver si no le comen de cuenta al perro, ¿no ve? Que dejan quietecitos. Aquí estamos en el colegio Nuestra Inglaterra, Chinguirá. Hay más gatos. Al fondo hay más. En el patio. Bueno, ya visitamos hoy a los gatunos. Ahí hay más. En el fondo. Tenemos su kilito de comida. Siloé, Siloé, Siloé y Siloé. Para donde entrar o con los gatos de Siloé y del Nido. Y las Loras. Este espectacular atardecer acá en la ciudad de Cali.